Sale con alguien más, además de ti, esa persona cínica, descarada, vamos a ver, vamos a ver si está saliendo con más personas, pero creo que te das cuenta cuando pasa. Vamos a ver aquí qué nos dice la lectura, son lecturas generales, se lo recuerdo. Ay, Dios, mira, aquí me sale que hasta esta persona puede tener una familia, puede estar casada la persona o vivir con alguien, una relación estable. No te metas ahí a menos que quieras algo temporal. Esta persona está con alguien más y está formal. No creas que nada más está ahí divirtiéndose. Sí, mira, esta persona engaña, traiciona, miente, está inestable completamente. Ay, te va a decir lo que quieres escuchar y después se va a desaparecer. Cuídate, cuida tu energía, porque puedes ser parte de un engaño sin darte cuenta. Y sí, si le gustas mucho, quiere un encuentro pasional contigo totalmente. Y nada más, porque no quiere compromisos contigo debido a que esta persona ya tiene compromiso. Sí, sería una relación oculta a las sombras lo que pasaría contigo. Esto me huele a un triángulo amoroso o algo súper ocasional contigo. Esta persona traiciona, miente y lastima. No te conviene estar cerca. Cuida tu energía.